¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos a Ciudad por Ciudad. Como todos los domingos a partir de las 11.30 a través de T5 Satellital tenemos el placer de encontrarnos para conocer diferentes localidades del interior de la provincia de Corrientes. Y en el día de hoy vamos a irnos hasta el único municipio insular que tiene el país. Estamos hablando de Isla Apipé, un municipio por el cual accedemos a través de la localidad de Ituzaingó con un viaje en lancha de una hora, que tiene 2.000 habitantes y que tiene muchísima historia, que tiene mucha gente, que tiene obras, que tiene turismo, mucho para conocer. Las aguas que las rodean pertenecen al país hermano del Paraguay, la tierra es correntina, es argentina. Hay también una disputa y hay una necesidad de solucionar este inconveniente de diferencias territoriales, pero de cualquier manera hay mucho para conocer. Tuvimos el placer que durante toda la recorrida por Isla Apipé nos acompañe la intendente de Isla Apipé, quien también nos recibió con un dorado riquísimo. No lo cocinó ella porque estaba trabajando, pero comimos muy rico. Así que el agradecimiento por acompañarnos, por la gestión, por la comida y por el trabajo. Un poquito más sacrificado tal vez que en otros lugares por estar en la isla, pero muy bueno el trabajo que realizan. Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bienvenida, gracias. Gracias a vos. La verdad que un gusto y bueno, espero que hayan pasado bien. La estamos pasando muy bien todavía. La verdad igual. Contanos un poquito, Mónica, la historia de Isla Apipé, porque solo conocemos por el nombre y muchas veces conocemos por la relación o no con Yacyretá, que ya vamos a entrar en ese lugar. Pero hay un poco más allá, hay más de historia de los vecinos de Isla Apipé. ¿Cuándo se inicia todo esto? Bueno, la verdad que la Isla Apipé se inicia hace 120 años. Se inicia en la colonia Uribur, que sería el extremo de la isla. Un pueblo, digamos, en estos momentos es como que San Antonio creció mucho más por estar más en cercanía de Ituzangó y bueno, por ende, bueno, la colonia es como que quedó un poquito más alejada, más lentamente creciendo, ¿no? San Antonio fue creciendo mucho más. Dentro de Isla Apipé nos encontramos con estos dos lugares que vos marcás. San Antonio, que es donde estamos ahora, y el otro lugar de la colonia, ¿cómo se denomina? Vizcaíno, Vizcaíno, que es la colonia. La colonia, dentro de la colonia está Montegrande, que es un espadaje, Puerto Arazá y Vizcaíno. Esa es la colonia. Viven actualmente aproximadamente 600 personas. ¿En esa zona de colonia? En esa zona, sí. ¿Cantidad total de habitantes? 2.000 habitantes. 2.000 habitantes. ¿En el territorio? Tenemos de 27.750 hectáreas y bueno, la extensión es 41 kilómetros de longitud por 25 en la parte más extensa. Es grande cuando hablamos de una isla. Sí, sí, sí. Por ahí uno dice isla y te imaginas algo chiquitito. No, 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 es bastante extensa, así que bueno, para recorrer tenemos que tener un poco más de tiempo y bueno, ver todos los lugares bonitos que tiene la atracción que tiene la isla Pipés. Así que sería muy bueno en otro momento o en otra visita que hagamos, claro, otra recorrida. Visitar la colonia, la colonia que tiene una laguna muy hermosa, 52 especies, que a través de un estudio de la facultad de Misiones pudieron detectar que bueno, tenemos una variedad de peces muy importante que hacen que sea atractiva. Y que podés venir y verlo en una laguna interna que tiene la isla. Sí, sí, una laguna de 7 kilómetros de extensión que está alrededor de lo que es la reserva del monte, la parte de reserva del monte originario de Domo, se encuentra en la laguna. Es muy bonita, la verdad que muy pocos lo conocen y sería bueno por ahí visitar. Y bueno, también que conozca mucha gente porque no solo tenemos el problema de la inundación, que bueno, que por ahí tenemos esas eventualidades naturales que el río por ahí invade, pero después cuando pasa vuelve la normalidad y bueno, tenemos la visita de muchos turistas y seguimos trabajando y seguimos... Y muchas cosas en silencio porque cuando hablamos de turismo no siempre se piensa en Isla Pipés. Y vos nos decías que a veces sin difusión, sin publicidad, son muchos los turistas que se acercan con además una capacidad hotelera que en calidad va creciendo. Pudimos recorrer alguna de las cabañas que más allá de estar en una época inundable, siguen contando con el mismo servicio. Estamos actualmente en la playa, a pesar de que hubo inundación, de que hubo creciente, estamos en la playa y decíamos este servicio de cabañas que es un distintivo bueno y positivo a la hora de pensar en venir a vacacionar acá. Sí, la verdad que sí, este es un lugar muy bonito, apreciado por mucha gente. Bueno, está cerca de la playa que es pública y además tiene todas las comodidades, digamos. Así que bueno, no tenemos nada que envidiarle. A cualquier otra localidad turística. Sí, la verdad que sí, la verdad que estamos creciendo. Bueno, esta construcción, bueno, llevó unos años, ¿no? A los que tuvieron esa visión de invertir en este lugar, lo hicieron y bueno, en un lugar donde da la represa, da la playa. Es privilegiado. Sí, 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 es un lugar privilegiado. Finalizamos este primer bloque de ciudad por ciudad recorriendo la Isla Pipe. Quedate del otro lado porque tenemos para mostrarte playas paradisíacas que tiene Isla Pipe y una opción hotelera muy buena. Antes de irnos a la tanda, quiero agradecer como siempre a Violeta Corrientes, Violeta Resistencia, que me viste con este look con muchísima onda, con pantalonas, promeras a rayas. También tenés accesorios, pulseras, collares y cintos como este tan bonito en Violeta Corrientes y Violeta Resistencia. Nos vamos a la tanda y ya venimos. ¿Sabías que los correntinos tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos? Sí, tenemos el programa alimentario más completo del país. Todos los días 70.000 niños y jóvenes almuerzan en la escuela y 250.000 reciben una merienda reforzada. Ahora somos líderes en nutrición infantil. En Corrientes, vamos para adelante. Muy buena, Che. Casinos del Hipódromo, entre sus atracciones, cuenta con un snack bar donde se realizan los más variados shows, también excelente gastronomía y la posibilidad del entretenimiento con modernas tragamonedas, ruletas electrónicas y sala de juego tradicional. Todo en un ambiente climatizado y con una gran playa de estacionamiento. Indudablemente, casinos del litoral. Hipódromo es lo máximo en diversión. Le preguntamos a la gente, ¿qué haría si tuviera más tiempo libre? Tomar helado todo el tiempo. Seguramente me alquilaría una cama elástica y saltaría y saltaría hasta cansarme. Para que tengan ese tiempo que necesitan, creamos Ersa Online. Comprá tus pasajes online y con el tiempo que ganás, hace todo lo que quieras. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo lo que estás buscando para verte bien. Cortes, peinados, alisados, maquillaje, belleza de manos y pies. El complemento de tu bienestar y belleza, encontralo desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas. En Centenario Shopping Mall y en Paseo del Carrefour. Garicés Pérez piensa exclusivamente en Vos. Segundo bloque de Ciudad por Ciudad y te habíamos adelantado que tienen también una muy buena opción hotelera en la localidad de Isla de Pipe. Vamos a conocer las cabañas que están administradas por el señor Monof, conversada con nosotros. Si elegís visitar o vacacionar, pasar un fin de semana en Isla de Pipe, una de las mejores opciones son las cabañas que administra Don Monof. Lo tenemos aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Cuéntenos un poco cuál es el servicio que brindan las cabañas. Bueno, buenas tardes para usted y me deja orgulloso que me hayan visitado. Por favor, nosotros es un placer. Bueno, yo soy hace 12 años que estoy viviendo acá, cuidando esta cabaña. Son 12 dueños y el servicio, como ustedes vieron, que es muy eficiente, ¿no es cierto? Es lindo. Sí, es completo. Completo casi. Y son distintos dueños de la provincia de Misiones. Todos, todos son misioneros. Ajá, ¿cuántas cabañas hay? Y hay ocho que es para alquilar. Después hay dos casas que no se alquilan. Que son de ellos, que vienen a vacacionar. Que vienen a vacacionar, nomás, sí. ¿Y cuántas personas entran por cabañas? Y bueno, hay distintas. Por ejemplo, hay uno más arriba, perdón, más abajo, que caben 16. ¿Muchas? Son cuatro dormitorios para cuatro personas cada uno. Tiene aire cada dormitorio, baño, cocina. Y después, más en estos lados hay también que caben ocho, con dos habitaciones, aire, baño, cocina, heladera. Y después tenemos uno para 12. Son tres dormitorios y ese es bien rústico, es de madera y menos el piso que es de cemento, material. Y después hay para cinco, cuatro, que son estas dos que están acá. Y después hay una que tiene una calinata que son para seis personas. Ajá, o sea que hay para todas las opciones. Si venimos con un grupo de amigos numerosos, o venimos en familia o en pareja. Nos tiene que pasar 16 nomás. Exactamente. O si no, es que nos alquilen dos, si pasa 16, que nos alquilen dos cabañas. Dos cabañas, exactamente. Vimos que tienen todos los servicios, pero además tienen cosas muy placenteras que les brindan la naturaleza, como la sombra de los árboles, el viento por estar pegadito al río. Y acá es increíble que hay mosquitos. ¿Es bueno eso? Yo vivo detrás de todas las cabañas. Y ahí, al ocurrecernos, después está el mosquito. Y acá adelante, ¿no? Por el viento, por el río. Por el viento, de la brisa del río. Igual vimos que todas las ventanas tienen, por las dudas, tienen tela metálica. Tela metálica. Exacto. Decíamos que uno de los beneficios era que estaban pegaditos al río. Sí, hay una parte que tiene playa. Ah, qué buena. Sí. O sea que tienen bajada directa. Sí, directa. Y todo lo que alquilan que no está frente a la playa, pueden utilizar la playa. La playa. En el mismo derecho. Buenísimo. Gracias por contarnos sobre los servicios. Aquí en pie de pantalla tienen el número de teléfono para comunicarse durante todo el año. Sí, todo el año. Todo el año pueden comunicarse aquí en este número de teléfono. Todo el año es carnaval, como viene. Exactamente. En este caso, todo el año es turismo en Isla Pipe. Muchísimas gracias. Intendente de Isla Pipe, Mónica Romero. Queremos hacerle un gran agradecimiento porque nos recibió con todo el personal que trabaja en la municipalidad. Con un pescado a la parrilla. Muy rico un pescado a la pizza. Así que muchísimas gracias para Mónica. Y con ella seguimos hablando de esta rica historia presente y futuro que tiene Isla Pipe. Hay muchos servicios dentro de la isla. Hay algunos que se necesitaría potenciar. Nosotros pudimos visitar un polideportivo inaugurado hace muy poco por el gobierno de la provincia donde se juntan muchas actividades de los vecinos. Contanos un poco sobre el trabajo en el poli. Sí, la verdad que sí. El polideportivo es el centro, el eje de todo lo que es los eventos, las actividades deportivas, los eventos sociales se realizan en el polideportivo. Para nosotros es importantísimo ese lugar porque concentra a toda la población durante todos los días se concentra. Así que esa es una de las obras que la provincia nos hizo y que hizo mucho bien a Pipe. Mucho bien a la juventud, a los jóvenes que no sabían qué hacer. Con el tiempo libre por ahí, mal invertido. Libre, mal invertido. Bueno, hoy por hoy están haciendo actividades ya sea deportivas, culturales, en ese lugar. Así que, bueno, la verdad que eso fue más que importante. Un buen avance. Para al ladito, ahí se están armando una cancha. Sí. Un estadio. Sí, un estadio. Sí, la verdad que está bastante avanzada la obra. Tenemos entendido que dentro de muy poco va a estar lista. Así que, bueno, la vamos a inaugurar. ¿Estimamos que, bueno, para mayo puede estar ya lista como para inaugurar? Hay una parte que es la relación con el Paraguay. Cuando usábamos el tema de la represa, hablábamos con vos sobre la posibilidad de que la pesca que hacen de costa, como la fiesta del pescador regional, también pueda tener pesca embarcada. Y el pase natural de ustedes todos los días está un poco complicado. Y por ahí nosotros no solemos hablar de problemas, pero es bueno hablar de este problema para encontrarles entre todos una solución. Contanos sobre esta divisoria entre los límites de Argentina y Paraguay, que hoy está complicando el tránsito de Isla Pipe. Bueno, la verdad que nosotros día a día estamos experimentando esa situación, ¿no? De que embarcaciones de Paraguay, hoy por hoy, ahora lo estás viendo, lo estamos viendo justamente, ¿no? Se acercan hacia las costas de Isla Pipe, o depende, ¿no? Donde se encuentre la embarcación argentina, los intercepta, nos piden un registro y también que tengamos un rol o un permiso, una autorización o avisar que vamos a partir de la isla a donde tengamos al punto. A hacer lo que sea, digamos. Sí, 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 sí. Esa es la exigencia de la Armada. Tenemos que dar aviso de nuestra salida hacia que... A Prefectura Paraguaya. A Prefectura Paraguaya. ¿Qué destino vamos a tomar? Sí, otra de los puntos. La explicación a esto sería que las tierras son argentinas, correntinas, de Isla Pipe, pero que el agua que rodea las tierras es del Paraguay. Es una cosa bastante ilógica. Sí, así es, así es. Esa es la situación que estamos viviendo. Pero no siempre fue así. No, no, no siempre fue así. Así que, bueno, hace muchos años que venimos con esta situación. Estamos trabajando para tener una audiencia en Cancillería y tratar de que esto se revierta y que, bueno, que la isla Pipe vuelva a tener, porque la isla en estos momentos tiene costa seca. O sea que no tenemos margen de agua. Quizás el agua estamos en aguas exposicionales de Paraguay. Sí, el agua que estamos viendo en las imágenes, ahora que estamos tomando, no es nuestra. No, no es nuestra. Esperemos que esto se resuelva. Para nosotros sería muy importante. Seguramente que sí, es necesario. Así que la visita que hemos hecho nosotros a Isla Pipe, nos encontramos con buena gente que hace muchísimos años, que está un tanto desconectada, tal vez, pero que ha crecido muchísimo, más allá de las diferencias de agua y de relaciones, pero que, sin embargo, está creciendo y es un muy buen lugar para visitar. Si vos tenés ganas de venir a visitar, podés hacerlo tranquilamente. Hay capacidad hotelera, hay cabañas, hay opciones y alternativas para venir a disfrutar de este lugar paradisíaco. Así que, Mónica, gracias por habernos recibido y a disposición de ustedes siempre. Bueno, muchas gracias. Seguimos en Ciudad por Ciudad, vamos a compartir una nueva tanda y a la vuelta vamos a contarte sobre uno de los eventos turísticos más importantes que tiene Isla Pipe, que es la fiesta del pescador. Ya venimos. ¿Sabías que los correntinos tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos? Sí, tenemos el programa alimentario más completo del país. Todos los días, 70.000 niños y jóvenes almuerzan en la escuela. Y 250.000 reciben una merienda reforzada. Ahora somos líderes en nutrición infantil. En Corrientes, vamos para adelante. Muy buena, Che. Casinos del Hipódromo, entre sus atracciones, cuenta con un snack bar donde se realizan los más variados shows. También excelente gastronomía y la posibilidad del entretenimiento con modernas tragamonedas, ruletas electrónicas y sala de juego tradicional. Todo en un ambiente climatizado y con una gran playa de estacionamiento. Indudablemente, casinos del litoral. Hipódromo es lo máximo en diversión. Le preguntamos a la gente, ¿qué haría si tuviera más tiempo libre? Tomar helado todo el tiempo. Seguramente me alquilaría una cama elástica y saltaría y saltaría hasta cansarme. Para que tengan ese tiempo que necesitan, creamos ERSA Online. Comprá tus pasajes online y con el tiempo que ganás, hacé todo lo que quieras. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo lo que estás buscando para verte bien, cortes, peinados, alisados, maquillaje, belleza de manos y pies, el complemento de tu bienestar y belleza. Encontralo desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas. En Centenario Shopping Mall y en Paseo del Carrefour. Gradicespe despiensa exclusivamente en vos. Tomamos nota y agendamos porque el próximo 8 de octubre se concreta una nueva edición de la fiesta regional del pescador en Isla Pipe y aquí tenemos la invitación. Comenzamos nuestra recorrida por Isla Pipe y nos encontramos con César. Él es parte del equipo de trabajo de la Municipalidad de la Isla y en principio tiene una invitación para hacernos de una de las fiestas turísticas más importantes, pero todos trabajan en todo aquí. Contanos un poco César de cómo se conforma este equipo y cómo trabajan. Exactamente. La fiesta a la que referías es la fiesta regional del pescador y tiene una premisa interesantísima que es Memorias del Paraná. Esta idea de Memorias del Paraná justamente es la que pretende aglutinar este trabajo de todos en todo. Es decir, la dimensión ecológica, la dimensión turística, la dimensión de la promoción del patrimonio, la dimensión del rescate, de la memoria y la puesta en valor de prácticas ancestrales que se vinculan directamente a la isla. Bien, porque no solamente vienen a pescar. Exactamente. Por eso justamente estamos hablando de la fiesta regional del pescador y no de la fiesta de la pesca como se suele ver. Como única actividad. Exactamente. Entonces, como parte del equipo de trabajo de la Municipalidad, donde también obviamente está la Secretaría de Turismo y como miembros también tenemos ahora una alumna avanzada a la carrera de Antropología que es Tatiana Olmedo y la técnica en Turismo que es ahí de Sosa. Estamos perfilando obviamente el trabajo de la segunda fiesta regional del pescador que se va a realizar el 8 de octubre de este año pensando en una actividad que la isla va a tener como calendario anual de actividades pero que no finaliza obviamente con la intromisión nada más de la pesca de costa con devolución que se realiza sino que tiene derivaciones. Por ejemplo, el año pasado hemos inaugurado con la ayuda del Instituto de Cultura de la provincia una biblioteca popular que es incipiente pero que en realidad tiene las bases necesarias para empezar a trabajar con la comunidad. Hemos hecho un primer rescate de objetos históricos que han sido prestados solamente para la exposición en la fiesta aquí en el Polideportivo que está en el fondo porque todavía no tenemos un lugar para lo que va a ser el futuro museo histórico de la isla Pipe. Claro, fue un museo momentáneo. Fue una muestra momentánea que incluía algunos objetos de uso doméstico y algunos objetos de uso de la producción. Esto al mismo tiempo aquí nos lleva a las derivaciones, a las actividades actuales. Es decir, la fiesta tenía su festival chamamecero, su elección de reina, su expo ganadera organizada y coordinada por el INTA aquí de Ituzango Corrientes. Teniendo en cuenta que es otra de las actividades productivas importantes. Exactamente, es importante que tiene la isla y que vinculada a la idea de memoria siempre las ha tenido. Y al mismo tiempo una feria vinculada a la producción artesanal y a la gastronomía típica que permite justamente la recuperación de estas memorias de sabores, de colores, de olores que están vinculados a la vida cotidiana de la gente. Bien, ¿y los visitantes que llegaban a pescar se encontraban con estas novedades? ¿De dónde venían? ¿Cómo respondió el público a la invitación? El público, en términos genéricos, muy bien. Tuvimos un pasaje de fecha por el mal tiempo, pero en términos generales tuvimos visitantes de la Hermana República del Paraguay que también participaron con su ballet en el proceso de lo que fue el gran almuerzo de camaradería, que eso también habla de un vínculo que nosotros quisimos rescatar, un vínculo histórico entre Apipé y Paraguay. No solamente vinculado al uso del guaraní, sino también vinculado a la gastronomía y a la dimensión de la danza y el arte. Y compartir. Y compartir exactamente, también gente de misiones que se ha acercado y lugareños, obviamente todo el pueblo estuvo presente. Esto es interesante, porque cuando se pensó la fiesta se pensó en un sentido de comunidad. Entonces el almuerzo que se hizo fue un almuerzo abierto, libre y gratuito. Ah, qué bueno. Es decir, todo el pueblo participó de un homenaje a una memoria ancestral, que es la memoria de la pesca, a una historia viva, que es la historia vinculada al río Paraná, que también la vimos replicada en el rescate fotográfico que se estuvo haciendo en la primera muestra, también pequeña, de algunas imágenes. Claro, pero es el inicio de un montón de actividades culturales y artísticas importantes para acompañar la parte histórica y productiva. César, realmente lo que nos has contado de lo que hicieron el año pasado es muy atractivo, que además queda como actividades, como el caso del inicio de la biblioteca durante todo el año. Y por supuesto la invitación a quien nos está viendo del otro lado para que en este 2016 también se acerquen a pescar y a poder compartir todas estas actividades culturales e históricas tan importantes. Exactamente. Tenemos entonces la segunda fiesta regional del pescador, Memorias del Paraná, con lo que implica la fiesta. Es decir, el convivio, el compartir, la danza, el baile, la reina, la gastronomía, la cultura, la celebración, exactamente, el convivio, esta cosa de la comunitas más carnal que hay cuando se generan estos espacios. ¿Para cuándo es la invitación? La invitación es para el día 8 de octubre, muy próximo al Día de la Madre, sé que están todos invitados también a celebrar este momento y abierta la posibilidad, el que quiera presentar su actividad, su exposición, su producción la puede hacer justamente bajo la gestión de lo que es la intendencia de Mónica Romero que posibilita, obviamente, que Apipe tenga su fiesta ya en el calendario oficial de la provincia. César, un placer escucharte y felicitaciones por el gran trabajo que ha realizado acá. Final llegamos de esta recorrida por Isla Apipe y queremos agradecerle a Mónica Romero, su intendente, por habernos recibido de la mejor manera. Nos quedan pendientes algunas visitas y muchísimas gracias también a Eduardo Burna, quien es parte, trabajando en la represa de Yacyretá, nos hizo esta conexión para poder llegar hasta Isla Apipe con los mejores servicios. A ustedes, como siempre, por acompañarnos del otro lado, el agradecimiento y el pedido de que vuelvan a elegirnos el próximo domingo para poder compartir juntos la recorrida por una nueva localidad. Este equipo con Cristian Noguera en cámaras y edición, Jessica Bogarín como asistente de producción y Virginia Costa, deseamos de que tengan una excelente semana y nos volvemos a encontrar el próximo domingo. ¡Gracias! ¡Gracias!